Momento violento vivió el sector de Villaverde, específicamente en la calle San Miguel, donde hasta el momento una persona desconocida le propinara un disparo al joven Rubén Darío Reyes Escolvores, de 1,24 años de edad. Bueno, hicimos el levantamiento de un joven de aproximadamente 23 años de edad con herida de balas y lo vamos a mandar al INACI para ver los resultados. Cuando lo tengamos, le ampliaremos más informaciones. Mientras tanto estamos en investigación. Magistrado, se están mencionando, hacen muchos rumores, de que un agente de la DNCD fue que le quitó la vida al joven, incluso no tenía el uniforme puesto. ¿Qué tiene información de esto? Mientras tanto son rumores. Se va a investigar y posteriormente verificaremos cuál fue la verdad de los hechos. Bueno, lo que pude ver, un solo disparo a nivel frontal del cráneo, de la cabeza. Más o menos, ¿cuántas horas de muerte? Aproximadamente dos o tres horas. ¿Entrada y salida, magistrado? Tiene entrada sin salida. Concerniente a este lamentable hecho, han ocurrido varias versiones o especulaciones. Es por eso que el Ministerio Público ha decidido tomar o realizar una exhaustiva investigación. Lo que pasa fue que, mira, fue un informado del crimen, este poche blanco fue el que lo mató. Innecesariamente lo mató. No tenía que matar. Ahora, agárralo y bálealo y ponlo en posición de la justicia. No lo mate. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Se llamaba Rubén. El cuerpo del joven Rubén fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense de la provincia de San Pedro de Macorís para los fines legales correspondientes. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Directamente desde la ciudad de La Romana, en Cámara, Dora Villafaña, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN. Manuel Peralta. ¡Gracias!